hola a todos qué tal estoy deseando que estéis bien hoy en el vídeo de esta semana vamos a nos dirigimos a cuba habana donde se va a hacer todo el proceso de los puros auténticos de cuba no son dimos montecristos y etcétera etcétera no son los puros más más reconocibles que se conoce en el mundo que realmente es como un ritual de la forma de fumar por fumar de emoción los puros son muy puros nada nos vamos a millares ballet la finca como vale de cuba y el gran maestro pues va a hacer el proceso desde el inicio hasta el final como se elabora los grandes maestros cubanos lo que comentan otros países me parece que república dominicana también son grandes maestros de el mundo artesanía son artesanos más este vídeo es un señor que hace su producto para público todo legalmente y realmente lo hace toda la forma más natural quita unas capas los nervios de las hojas del tabaco donde realmente hay la nicotina y ellos hacen los puros más naturales y menos que crea menos sedición de la nicotina que es realmente es un defecto a la parte de nuestra salud yo soy fumador no soy fumador de puros pero soy fumador de cigarros y nada simplemente es un vídeo no para iniciarse al fumar cada uno que sea más conveniente para su salud lógicamente pero es una obra de arte en la forma como valoran la evolución desde el principio cuentan las plantas de ahí 5 5 6 el sí que lo va a apuntar muy bien más matrimonio que él sí que es el maestro de la artesanía de los de ambas van a cuba nada os dejo el reportaje espero que os guste y quiero mandar un saludo a todos los hermanos de américa y sobre todo pues hoy con un vídeo en su origen en cuba pues todos los hermanos cubanos pues que tenéis un feliz lindo día que se dice nada un abrazo a todos y me despido venga hasta la próxima chao pero 4 es un puro de mezcla media medio ni muy fuerte ni muy suave este era el puro que fumaba ernesto che guevara que llegó a ser doctor y presentó la enfermedad de ser asmático y como es un puro medio y prácticamente sin nicotina que ahora les voy a mostrar que le queda muy poca nicotina lo podía fumar sin dificultad pero nosotros a la hora de hacer un puro hacemos una mezcla combinación de las hojas porque no la grande para la cajita grande como no está allí en la cajita de su mes su mes mezcla y combinación diferente de las hojas por ejemplo nosotros las conocemos por el color y la textura color y textura ahora se las vamos a mostrar una por una cerebro mira ven acá su mes de ahí ven allí arriba y en la cajita chiquita a la derecha hay un pomito que tiene una tapa ancho mezcla y combinación diferente de las hojas nosotros las conocemos por el color y la textura estas hojas más suave de color más claro como pueden ver más pálida son de la paza son de la parte de abajo de la planta de mañanita y libra de pies son las de color más claro y más suaves porque son las que menos reciben los rayos del sol se utilizan en la fábrica fundamentalmente para la tripa y el capote de los diferentes habanos que se hacen en el país esas del centro se llaman centro finos se llaman así porque son las hojas más finas y más elásticas de toda la planta vez como esta centro finos pero son las que le aportan el aroma o el olor al puro y está más oscura más fuerte como la pueden ver de mayor textura por los rayos del sol es de arriba de la corona son las más fuertes de todas porque son las que más reciben los rayos del sol pero son las que le aportan el sabor y el paladar al polvo se utilizan en la fábrica fundamentalmente para la confección del habano coiva una marca de tabaco en cuba y a nivel mundial muy reconocido el coiva porque en cuba hay 33 marcas de tabaco registradas en el país pero uno de los habanos más fuertes o quizás el más fuerte de todo en cuba sea el coiva y saben por qué porque se hace solamente de las tres partes de arriba de la planta nada más no se utilizan las de abajo por eso uno de los habanos más fuertes de todo en cuba pero de las 33 marcas que hay registradas hay un solo puro en cuba nada más uno solito que lleva todas las partes de una planta o las cinco partes de la planta el único geste que hacemos nosotros en esta finca el único es el monte cristo es un puro como les dije de mezcla media pero tiene una combustión perfecta que más redondo ceniza blanca color gris tiene combustión perfecta es el puro que más gusta en la población cubana que más se consume en el país incluso más que el coiva por ser un puro medio y por tener una combustión perfecta el coiva es mucho más fuerte claro hay que decir que de las 33 marcas que hay registradas los dos mejores habanos o puro en cuba y a nivel mundial están reconocidos que son el coiva y el monte cristo pero en cuba gusta más el monte cristo que el coiva por ser un puro medio pero nosotros a la hora de hacer el puro las de abajo y la del centro la utilizamos para la tripa para la combustión del puro y esta de arriba que son las que más lentamente queman por los rayos del sol la utilizamos para el capote donde se enrola la tripa si lo hacemos a la inversa ponemos estas para tripas y estas para capote en el monte cristo nada más en vez de estar fumando un monte cristo estaríamos fumando prácticamente un coiva por eso es necesario saber y poner y combinar muy bien las hojas de la planta si no después no estamos fumando el puro que tenemos que fumar pero nosotros a la hora de hacer el puro retiramos la vena central en esta vena que nosotros retiramos ahí se concentra más del 90% de la nicotina del tabaco que es la que crea adicción y puede afectar la salud el pequeño por ciento de nicotina que le queda nuestro puro se concentra en estas pequeñas venitas que le quedan a la hoja pero ese pequeño por ciento de nicotina siempre en el puro se va a concentrar en la parte final porque un puro es igual que una esponja cuando tú estás inhalando al puro él está absorbiendo chupando recogiendo y todo lo va concentrando hacia la parte final por eso se dice que cuando se está fumando un puro y quedan aproximadamente tres centímetros que son tres dedos se debe retirar no continuar fumando ya el sabor y el paladar en los tres centímetros finales ya no es igual que al principio y ahí es un poquito más fuerte por eso se dice que el que cumpla el requisito de retirar el monte cristo a los tres centímetros puede decir con toda confianza que lo está inhalando 100% sin nicotina por eso era el puro que podía fumar Ernesto Che Guevara que era asmático entonces que le das el protects lo he está tratando no de no groser no de no groser gracias esa nicotina juega un papel muy importante en la plica nosotros la guardamos toda la ponemos a secar al sol la ponemos en un recipiente con agua a fermentar por más de 15 días. Y si al tabaco o cualquiera otra planta le cae plaga, la utilizamos como insecticida natural. Insecticide se llama la tabaquina y es expectiva. Eso mata a los insectos de cualquiera planta. De cualquiera planta. Eso se lleva mosquito, gusano, primavera, lo que se pare por delante. Se lleva esa nicotina. Eso es para que usted vean la fuerza capaz de esa nicotina. Y sin embargo, les digo mucho más. Son muchos los países del mundo que a la hora de hacer un puro, lo hacen con toda la nicotina. Al igual que el cigarrete. Buscando comercio, adicción, ganancias. Por eso es lo famoso que es el puro cubano en el mundo. Porque nosotros retiramos la gran parte que afecta a la salud del ser cubano. Por eso es la fama que tiene el puro cubano en el mundo. Ahora, un puro conta de tres partes fundamentales nada más. La tripa, que es esta, para la combustión. El capote, donde se enrola la tripa y como parte final, la capa, que es quien le da la belleza o terminación al puro. Tripa, capote y capa. Esto se llama la chaveta. Esto es para dar los cortes al puro, buscando el tamaño de la vitola del puro. Tamaño aproximado. Grande, tráeme acá la miel. Pero todo se combina y se le pone al puro de nuevo. Todo para el purito. No se bota nada. Comenzamos. Comenzamos a enrolar la tripa en el capote. ¿Se ve? Tripa, capote y capa. Gracias, mamá. Ahora estiramos un poquito el capote. Y ahora damos un pequeño masajito. Masaje. Ahora, como el puro que nosotros hacemos es un puro orgánico artesanal, el pegamento que nosotros utilizamos es miel. En la fábrica del gobierno se utiliza como pegamento el árbol nacional de Canabá, el arce, maple syrup, la resina. Nosotros miel, porque nuestro puro es orgánico 100% y nuestra miel también es orgánica 100%. Sí, la extraemos de los mogotes de viñal, colmena silvestre. Ahora utilizamos el guillotín para dar los cortes. Esto se guarda todo para esto, para con porgan. Ahora lo ponemos en este papel para darle la prensa, prensarlo. En la fábrica del gobierno, para prensar, se utilizan máquinas prensadoras. ¿Y estas hojas son las que están inmersas en el secreto familiar? Sí, ya eso tiene el cotel. Ahora, más masaje. Esto es para poner duro el puro. Es la prensa necesaria. Siempre tiene que ser para adelante, nunca puede ser para atrás. ¿Qué pasa si vas para atrás? ¿Eh? ¿Qué pasa si vas para atrás? ¿Eh? ¿Qué pasa si vas para atrás? Se destuerce la tripa de combustión. Ahora, después de prensado, lo ponemos al sol por quince o veinte minutos. Porque el sol le absorbe la humedad que tiene. Y preparamos la parte final del puro, que es la capa. La capa del puro es una hoja del centro de la planta. Centro fino. ¿Eh? Las del centro. Centro fino. Se utilizan estas. Porque son las más finas y las más elásticas de todas. ¿Eh? Finas, elásticas, que estiran. Quitamos el protector. Está casi hecho el puro. Se pone, se pone diagonalmente. Eso es para darle bien el cierre abajo a la capa. ¿Namá? Suavecito. Y arriba, lo cerramos, tipo Perillita. alisamos un poquito y ahora medimos buscando el tamaño de la vitola la mano es el tamaño de la vitola del monte cristo número 4 ya está listo el ciclo ¿qué determina el número que sea 1, 2, 3 o 4? el número es el grosor o el tamaño de la vitola el número 1 puede ser más grande que el número 4 eso depende o más grueso o más fino pero más grande eso depende de la cantidad de folia que le pongas al pucha está listo el pulo ahora, pero este que nosotros hemos hecho todavía le queda un poquito de humedad verán como dobla no fue puesto el sol por eso dobla es necesario ponerlo de nuevo en el papel y durante 3 días no se puede consumir porque el papel le va absorbiendo toda la humedad que tiene hasta que lo seca y lo pone listo para consumir 3 días aquí en el papel ¿al sol? no, ya no se pone al sol el papel cada momento le va absorbiendo la humedad que tiene y en 3 días están listos para consumir después venemos y le ponemos la tapa de belleza esto se llama cortamos la perillita esa que le quedó caquillito que tenemos cortamos un pedacito bajo el tabaco redondito y con miel le hacemos pa y le ponemos la tapa de belleza eso es para darle belleza al puro y darle el cierre a la capa aunque se talla 3 milímetros aproximadamente a la hora de fumar para que pueda penetrar el aire y salir el aire se puede tallar o abrir un huequito eso solamente es para que penetre el aire y pueda salir ya después lo traemos a estos paquetes que aquí si están listos para consumir eso es una hoja de la hoja de la pan si ahora proceso de conservación pueden ver este abre si mira proceso de conservación de este puro ¿se puede llevar una ramita de esa? ¿eh? ¿se puede llevar una de esas? si la voy a llevar toda por ahí puedo matar un bicho que tengo en una planta la voy a llevar toda ahora proceso de conservación de este puro ¿cómo se conserva en Cuba y en sus países? por ahí por arriba en Cuba como el clima es húmedo 70 75% de humedad relativa en este protector recuadar duro que es la Yagua de la Palma real se conserva por 4 o 5 años que es el tiempo de vida de este puro pero en sus países que son países de temperatura baja más frío para su conservación necesitan un humidor como este este tiene humidor natural pero de no tener humidor ya hace tiempo que se utiliza otra cosa que resuelve la situación al igual que un humidor el frío refrigerador en la parte de abajo del frío última gaveta donde se guardan las frutas y vegetales en una bolsa plástica como esta bien cerrado herméticamente dentro de la bolsa también se conserva por 4 o 5 años pero la bolsa plástica es necesaria ¿por qué? porque el puro es igual que una esponja absorbe todos los olores fuertes por ejemplo si tienen piña cebolla ajo queso y luego hay que fumarse un purito con sabor a cebolla o a queso y la bolsa plástica la importancia que tiene es que no le deje absorber los olores puertos ahora este tipo de puro en la aduana aeropuerto es considerado una artesanía igual que decir mi sombrero porque no tiene sello marca registrada es un puro plenamente artesanal pueden llevar hasta 50 puros por cada persona y no necesitan documentos nada más que ven este protector esto identifica parque nacional viñales lo mismo lo pueden llevar maleta de viaje bolso de mano como aquí en la mano por la aduana para adentro que no tienen que declararlo como les dije identifica esto parque nacional viñales ahora este monte cristo número 4 en la fábrica y en las tiendas del gobierno cada monte cristo uno solo vale entre 8 10 12 14 hasta 16 se usé o cup según el gruesor y el tamaño de la vitola unos más grandes otros más pequeños unos más gruesos otros más finos pero todos oscilan de 8 para arriba no hay ninguno de 8 para abajo nosotros aquí en la finca de la macondo ponemos paquetes de 10 puros y paques de 14 puros 10 y 14 y lo vendemos a 4 por cada puro quiere decir mucho más barato y más económico que el del gobierno porque el nuestro es artesanal pero dicen todos los visitantes que visitan esta finca de diferentes países del mundo que el de nosotros es mejor porque el nuestro no tiene nicotina tampoco tiene procesos químicos y es orgánico 100% quiere decir este que tiene 10 vale 40 pero este que tiene 14 este es una oferta especial oferta especial porque este tiene humidor natural hay agua con tapa de cedro por abajo y por arriba este no hay que ponerlo en el refrigerador solamente en una bolsa plástica para que no le penetre la humedad por estos pequeños orificios que tiene aquí en cualquier lugar de la habitación que ustedes lo pongan del hogar se conserva también por 4 o 5 años y después le sirve como humidor permanente para nuevos puros en años venideros este que tiene humidor natural y que tiene 14 puros vale 60 40 y 60 como les dije lo vendemos más barato porque el nuestro es artesanal pero todo el mundo dice que el de nosotros mejor porque el nuestro es orgánico 100% ya tienen la oferta desean llevar para ustedes familia amigos regalos antes ahora van a probar el puro con miel como les dije aquí por Ernesto Che Guevara el puro se fuma con miel porque la miel en Cuba como en todos los países del mundo se utiliza como medicina es muy buena para la garganta pero a la hora de fumar conserva y protege muy bien los labios y la boca Ernesto Che Guevara denominó la miel en el puro como un filtro natural filtro natural ahora es diferente al cigarreco cortamos la tapa de belleza 3 milímetros eso es para que penetre el aire y pueda salir pero es necesario a la hora de fumar fumando y rotando el puro eso es para que queme es redondo porque si le da el aire puede quemar más de un lado que del otro y debe ser inhalar al principio un poquito fuerte para mantener el humo en la boca saborearlo y el pulsarlo hacia afuera no inhalar aunque este el que está adaptado fumar si desea si lo puede inhalar primero porque es un puro medio y segundo porque no tiene nicotina pero el que no está adaptado no debe inhalar y va a romper el fuego la gente argentina arriba si desea ¡Gracias!